Damos gracias al Señor hermanos por este tiempo, es un tiempo diferente para mí. Durante mi vida me ha gustado mucho compartir con personas, entrevistar personas, hacerles preguntas, pero en este momento me encuentro en un momento para mí muy especial, porque hay un pastor que Dios ha levantado en este tiempo, porque Dios levanta en cada época hombres y mujeres especiales para una misión especial. Y en este momento hermanos Dios, en este tiempo, Dios en su amor, en su soberanía, ha levantado y sustentado a un hombre que no comenzó hoy a obedecer a Dios, ya más de cuatro décadas que lo hizo, pero Dios escogió estos últimos tiempos, muy especialmente, para hacer descansar sobre él una tarea muy intensa, la misma que ha hecho por 41 años, predicar la palabra, pero Dios ha puesto una responsabilidad sobreabundante en él y él la lleva adelante con diligencia, con desvelos, con mucho esfuerzo, con mucho celo, y anhelaba por mucho tiempo poder saludar a nuestro hermano, José Manuel Sierra, aquí en estos estudios. Usted lo ha visto en entrevistas que hemos hecho a distancia, hemos viajado juntos ya, algunas obras que él ha abierto en México, hemos estado ahora aquí en los Estados Unidos, pero ahora, Pastor Manuel Sierra, Manolo, me es una bendición poder saludarte aquí en los estudios de One Vision. Nos hemos visto en México, nos hemos visto ya en estos días por aquí. Pastor, yo creo que anhelábamos este tiempo de estar aquí en los estudios de One Vision. Sin lugar a dudas, sin lugar a dudas, de hecho lo deseaba, ¿no?, con todo mi corazón, porque nos une una gran amistad, y bueno, de aquella entrevista que usted me hizo cuando cumplí los 40 años de ministerio, ahora pues ha pasado un tiempo, ya 41 años, y estoy muy contento y muy agradecido de lo bien que nos están tratando aquí en tu canal, y sobre todo las cosas, ver lo que el Señor ha estado haciendo, que eso es lo más importante de todo. Pastor, vamos a hacer un poquito de historia, y yo quiero que los hermanos que nos están viendo sepan un poco de lo que yo ya sé que ellos no saben, ¿no? Nos vamos a ir por el tiempo un poco atrás. Apenas aprendí ayer, creo que en el mensaje, Pastor, que fuiste el pastor de Asambleas de Dios más joven de España. Sí. Porque el 41 de ministerio, te graduaste a los 20, entraste a la escuela bíblica, ¿qué edad? ¿18, 17 años? Sí, 17, 18 años. Pero luego vamos a irnos un poco más atrás. Hay muchas historias, algunas las he escuchado de tus labios, otras de mi padre. Naciste en Venezuela hace ya 61 años. Sí, ahora en el mes de octubre cumpliremos 61 años. 61 años, es que hace 61 años nació el pastor José Manuel Sierra. Ahora, ¿es cierto, me dice mi padre, que en tu infancia eras muy travieso? Muchísimo. Muy travieso, manojo de nervios, como decimos en España. Y bueno, esto cada uno es como es. Pero eras niño privilegiado, porque eras hijo de un torero. Y me dice mi padre que tenías juguetes que otro niño no tenía. Bueno, mi padre vino incluso a España a comprarme un traje de torero, ¿no? Y lo llevó a Venezuela y me hizo una película. Y el sueño de mi padre, lógicamente, era que su hijo fuera torero. Pero yo siempre le dije, bueno, no llegué a ser torero, pero ahora toreo al diablo. Le decía siempre de broma, ¿no? Sí, sí, sí. Así es que, no, la verdad es que mi infancia fue muy bonita. Caray, mira, qué emoción, pastor, mira. Ah, mira, vaya. Bueno, hermanos, agradezco al pastor porque en la vista... Ahí tenía 10 años. 10 años. ¿En Venezuela todavía, pastor? No, no, eso ya es en las palmas de Gran Canaria. Ahí está el papá, que también llevaba el mismo nombre que el pastor José Manuel. Manolo Sierra, torero, nacido en Zaragoza, tierra de gente muy brava, ¿verdad? No en los toros. Me decía el pastor José Manuel Sierra que ahí en Zaragoza, si alguien dice, me tiro por esa pared, se tira porque ya lo dijo. Pero bueno, pastor, también me he enterado que cuando niño trabajabas de monaguillo. Bueno, me obligaban. Toda mi educación fue en Venezuela, en los hermanos maristas, como se les llamaba, y en Canarias estudié en los salesianos. Y cuando te tocaba el turno tenías que sí o sí ser monaguillo en las misas, ¿no? Pero bueno, al final también me terminaron echando porque creé muchos problemas con las hostias y con el vino. ¿Pasó? ¿Nunca robaste vino para probarlo? Sí, claro, vino y hostias y muchas cosas y le complicaba mucho la vida al cura. Cuando sabes que tienes que tocar la campana no la tocaba. Él se enfadaba conmigo, yo la tocaba fuera de tiempo. En fin, era un trasto, como decimos por allá. Voy a pedirle a nuestro director Francisco Pascual que vuelva a poner esa foto donde están padre-hijo, papá Manolo, hijo Manolo. Y le voy a hacer una pregunta a nuestro hermano Manolo. Pastor, cuando ves esa fotografía que estamos viendo ahora, tu padre y tú, ¿qué viene a tu corazón cuando recuerdas a tu padre? ¿Cómo lo recuerdas? Mi padre era un gran hombre con mucho temperamento, mucho carácter, pero era la nobleza personificada. Era un hombre que lo daba todo, aunque se lo tuviera que quitar de la boca, ¿no? De hecho, él me enseñó a que por un amigo hay que hacer cualquier cosa. Y si no lo tienes, él me decía en aquellos tiempos que no éramos convertidos, si tu amigo necesita o te pide algo y tienes que robarlo, lo robas para ayudar a tus amigos. Hasta ese extremo llegaba, ¿no? Era un hombre muy generoso, ya te digo, con mucho temperamento, con mucho carácter, pero era muy amigo de sus amigos. Incluso a veces daba más de lo que recibía. Pero bueno, yo lo recuerdo con mucho cariño y hay momentos que lo he hecho, pues, mucho de menos. Y tenía tanto carácter y tenía muchos amigos toreros que yo conocí. Y que toreros de los grandes de la época que iban de México a vuestra casa, aún en Canarias, ¿no? Como Paco Camino. Tú amistraste mucho con muchos de esos toreros. Paco Camini, Santiago Martín Elviti, Diego Puerta, Palo Molinares. En fin, muchos, muchos toreros de aquella época que pasaban por aquí, por México, por Venezuela. Y paraban en los restaurantes de mi padre, iban a comer con sus cuadrillas a nuestra casa. Y yo me crié en ese ambiente taurino, ¿no? Que es un ambiente muy particular. Así fue mi infancia. Pastor Manolo, en lo familiar, tu padre llega de Zaragoza a Venezuela, tu madre de Canarias. Cuéntanos de eso y luego vamos avanzando. Bueno, ellos fueron emigrantes, ¿no? Mi madre fue muy joven a Venezuela, efectivamente fue... Era otra Venezuela, claro. No, era la Venezuela dorada, era una Venezuela maravillosa, que no tenía nada que envidiarle en aquellos años a los Estados Unidos ni a ningún país. Se vivía muy bien, se ganaba mucho dinero, se vivía muy feliz, muy cómodamente. Y allí mi madre, creo que llegó muy jovencita, 14, 15, 16 años aproximadamente. Y mi padre había llegado, porque allí se retiró del mundo del toro, aparte buscaba ya una vida mejor, retirarse y tal. Y allí se conocieron en una fiesta. Al poco tiempo se casaron. Y nací yo, un día 2 de octubre del 61. Y a los 5 años aproximadamente, pues nació mi única hermana, también en Venezuela. Y en el año 71, si no recuerdo mal, decidieron volver para España. Él quería ir a Zaragoza, mi madre quería ir a Las Palmas, porque estaban allí mis abuelos. Y al final nos radicamos. Mis abuelos maternos y mis bisabuelos, que también los conocí, con los cuales mantuve largas conversaciones, porque estaban perfectamente, a pesar ya de que eran... ¿Quién es quien duró 106 años, pastor? Mi abuelo. El abuelo también. El padre de mi madre murió con 106 años. 106 años. Sí, sí. Esa ambición tuya, predicar hasta esa edad, ¿no? A mí me encantaría. Yo daría lo que fuera por poder predicar, por lo menos hasta los 100 años. Me encantaría. Ahí vamos. Pastor, ellos emigran ya como pareja, buscando la vida a Canarias. Se hicieron pareja en Venezuela. En Venezuela, sí. Allí se conocieron. Y tú 10 años y tu hermanita más joven vienen... Cinco años menos. Cinco años menos. Llegan acá y luego vamos a avanzar un poquito en el tiempo. ¿Cómo es que tu padre conoce de Jesucristo, pastor? Un torero con un carácter. Porque yo no creo que haya un torero que no tenga carácter. No, no. Es que tiene que tener un carácter especial. Humano, para pararse a un toro hay que tener carácter. Y en aquel tiempo, antes, tu padre había sido banderillero de uno de los toreros más temibles que había. César Gilón. Que los mandaba a barandillar a su banderillero, los metía... Sí, sí, sí. Bueno, el que entiende un poco de tauromaquia, o sea, prácticamente tu padre, antes de ser torero, era banderillero, exponiendo la muerte con ese torero osco que era... Sí, 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 no, no, tremendo. Mira, mi padre conoce al Señor a raíz de una operación que le tienen que hacer deprisa y corriendo a mi hermana, que había tenido una especie de principio de peritonitis con hemorragia de sangre y todo esto. Y entonces, unos vecinos que eran muy amigos de ellos, que eran cristianos evangélicos, le dijeron que iban a pedir oración por mi hermana y por la familia Sierra en su congregación. Bueno, mi padre, en agradecimiento, una vez que mi hermana es operada y sale de la operación y todo salió bien, gracias a Dios, pues un día quiere ir a la iglesia de este Señor para darle las gracias al pastor y a la congregación por haber orado por mi hermana. Que sanó además. Sí, 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 salió perfectamente de la operación, no hubo complicaciones y él quería simplemente ir a darle las gracias y nada más. Pero en su testimonio, mi padre contaba que cuando entró por el pasillo de la iglesia, en aquellos años se cantaban muchos signos en las iglesias de las Asambleas de Dios, de las cuales yo vengo, entrando por el pasillo, al final en la plataforma había una cruz iluminada por la parte de atrás y estaban cantando aquel antiguo himno en la cruz, en la cruz, lo primero vi la luz, ¿verdad? Y mi padre cayó de rodillas, cayó de rodillas el primer día. Nada más es entrar por la puerta de la iglesia, el Señor lo tomó, un quebrantamiento de pecado, una convicción de pecado espectacular, incluso creo que tuvieron hasta que interrumpir el culto, ¿no? Porque no paraba de llorar. Cuando él regresa a mi casa, él viene transformado, es otra persona completamente diferente, hasta la cara le brillaba, ¿no? Y entonces comenzó a ir con mi hermana, al poco tiempo con mi madre a la iglesia, yo no quería saber nada de este tema, pero digamos que me entró la curiosidad de ver dónde le habían comido la cabeza, como yo decía en aquel tiempo a mi padre, y fui como a los tres o cuatro meses aproximadamente después de su conversión, y eso fue un domingo a la mañana, el domingo a la tarde yo le entregué mi vida al Señor Jesucristo, escuchando la parábola del hijo pródigo, aunque al principio me molesté mucho porque pensaba que mi padre... ¿Me reclamaste a tu mamá? Claro, yo pensé que mi madre le había contado mi vida al pastor, pero me di cuenta de que no, era el Espíritu Santo el que estaba utilizando aquel texto bíblico de Lucas capítulo 15 para traer convicción de pecado a mi vida, y esa misma noche me convertí, y a los pocos meses yo tenía clarísimo que si todo lo que había oído era verdad, y sigo diciendo lo mismo, si el Evangelio verdaderamente es así, como se nos ha contado, que Cristo murió en la cruz, que resucitó al tercer día, que está pronto a venir nuevamente a buscar a su amada iglesia, yo decía para mí, pero ¿por qué no nos dedicamos todos los cristianos a predicar este mensaje cuando esto es lo más grandioso que jamás en la vida se puede contar a ser humano? Esto tiene que saberlo todo el mundo. Yo a los pocos meses ya estaba compartiendo la palabra de Dios a todo el mundo, a los pocos tiempos, como al año aproximadamente, fui a la escuela bíblica, al seminario, me gradué un 31 de mayo de 1981, hasta el día de hoy, que el Señor me ha dado el privilegio de servirle siempre a tiempo completo en su obra, y con más ganas que nunca, porque lo que estamos viendo y lo que ha sucedido ha sido tan grande, que no solamente por gratitud, sino por una carga tremenda que el Señor ha puesto en nuestros corazones, queremos llevar a centenares y a miles y a millones de almas a los pies de Cristo, y estoy seguro que lo vamos a ver. Pastor, no quiero ahora, o no necesito decir quién es José Manuel Sierra, Manolo, la gente lo conoce, mi padre sabe más de ti, aunque yo, por ejemplo, pero quiero decir esto, José Manuel Sierra no hace un devocional que lo ven 70 mil personas hace 40 años, tú ando viste en Bolivia, sin monetario, joven, haciendo por los desprovistos en África. También en Kenia, allí estuvimos trabajando con niños que no tenían hogar, con niños que, en fin, eran huérfanos, y allí construimos una casa, y allí trabajamos durante años, ¿verdad?, ayudando a unos obreros que allí estaban en aquel momento atendiendo a aquellos niños, y viendo que aquella obra había crecido y que iba a crecer mucho más, y viendo que nosotros no podíamos atender aquello, le donamos, le regalamos absolutamente todo, la propiedad, las casas, el terreno, todo se lo regalamos, se lo donamos a una institución, a un ministerio español que se llama Remar, y se lo donamos todo a ellos para que ellos continuaran adelante con esa obra, ya si la han atendido o no, ya hasta ahí llegó mi responsabilidad, pero sí trabajamos en África, trabajamos en Bolivia, atendiendo cada día a cientos de niños todos los días dándoles de comer, y fue un tiempo maravilloso que el Señor nos permitió conocer esos dos países, y ayudar a gente que, para muchos cristianos de aquel lugar, ni siquiera contaban, ni siquiera existían, pero llevamos a algunos pastores a esos lugares, y se quedaron sorprendidos de ver la miseria, y la pobreza tan grande que había muy cerca de sus congregaciones, pero ellos estaban ocupados en otras cosas más importantes para ellos, y sin embargo nosotros íbamos a darles de comer a los niños de Bolivia y de Kenia. Pastor, llegas un día a Argentina, nos vamos a ir cambiando de geografía, llegas a Argentina, y bueno, a dar una campaña, no sé si de dos o tres días, y cuando regresas le dices a tu esposa, que luego vamos a hablar un poco de cómo conociste a la esposa, llegas y le dices, Elena, llené la agenda que un mes o tres meses, tres meses, cuando ibas a ir por tres días, fuimos jóvenes, sí claro, era en el año 90, 1990, hay que sacar simplemente matemáticas, conocimos, mi sueño siempre fue ir a Latinoamérica, ese era el sueño de mi vida, poder ir a Latinoamérica, soñaba, oraba, clamaba al Señor que algún día me permitiera ir a Latinoamérica, me da igual si era Perú, Bolivia, Chile, Argentina, y estando pastoreando una iglesia en Galicia que abrimos de cero, en una ciudad llamada Santa Eugenia de Ribeira, en la provincia de La Coruña, pues conocí a un misionero argentino, y él me habló de la posibilidad de ir a Argentina, a ver en aquellos años un avivamiento, un despertamiento muy grande que había, de un mover evangelístico, yo quería ver aquello, yo quería aprender, y fuimos, por fe, completamente por fe, dependiendo totalmente del Señor, solamente en aquel momento teníamos a, a nuestra hija Priscila, que era una niña pequeñita, de tres, cuatro años, y a los pocos días de llegar, me dijeron que se celebraba todos los martes en la ciudad de Rosario, en provincia de Santa Fe, Argentina, una reunión para pastores, me invitaron a asistir, yo fui como un oyente más, yo en aquel momento me consideraba una hormiga, en medio de aquellos grandes pastores y evangelistas, y en medio de la reunión, el presidente de las asambleas de Dios, de la unión de las asambleas de Dios, en Argentina, me dijo que a él le tocaba compartir, a los pastores en aquella reunión, pero, que como tenían a un pastor gallego, me llamaba, ¿no?, un pastor de España, pues, si quería compartir la palabra a los pastores, esa fue mi primera, carta de presentación en Argentina, les compartí a los pastores ese día, y cuando salí de esa reunión, tenía efectivamente la agenda llena para tres meses de invitaciones, campañas constantemente, campamentos, retiros, convenciones, cultos especiales, y nos quedamos en aquellos años, pues, más de un año y medio aproximadamente, recorrimos el país de punta a punta, fue un tiempo maravilloso, nunca nos faltó de nada, vivimos por fe, ¿verdad?, y vimos la provisión del Señor cada día, fuimos con billetes de, billetes tiques de avión de ida, pero no de vuelta, porque no teníamos dinero para comprar billetes de vuelta, pero un pastor al cual yo aprecio mucho, el pastor Norberto Carlini, de la iglesia santuario de Fe de Rosario, el último día, dijo, este hombre, esta familia ha estado entre nosotros, nunca le han dicho que no, a ninguna invitación que han recibido, igual le ha dado ir a una iglesia pequeña, a una casa particular, a una villa miseria, o a un sitio grande, pusieron unas cajas enormes en la plataforma, recogieron una ofrenda magnífica, y con eso compramos los tiques de vuelta, y pudimos regresar a España, y siempre recordaremos la generosidad de ese gran varón de Dios, ¿no? Así es que fue una etapa maravillosa, yo después volví tres veces más a Argentina, a hacer campañas, reuniones especiales, pero fue una etapa de nuestra vida inolvidable, y nos trataron muy, muy bien, y la verdad es que recordamos con mucho cariño. ¿En cuál de esos tres viajes, Pastor, traías las primeras lecciones de hebreo, que compraste en Argentina? Bueno, eso es muy interesante, no sabía que sabías ese detalle, yo entré un día a una librería, una librería evangélica, en la calle San Martín, si no recuerdo mal, la iglesia bautista, tenía una librería tremenda, y vi curso en hebreo, entonces dije, voy a hacer este curso, me resultó complicadísimo, aprenderme las 22 letras del Aleph B, o del alfabeto, pero sí, fue en el año 90, cuando comencé a interesarme por el idioma hebreo, ¿era en el primer viaje a Argentina? En el primer viaje, en el primer viaje, o sea, en esas maletas, con la ofrenda que se compró el billete, venían, venían un libro azul, de toda la explicación del hebreo, y luego un librito más pequeño, que era el cuaderno de trabajo. Regresando, para estar acá. Pastor, en España, ¿a qué edad se hace el servicio militar, y es obligatorio para todos? Sí, en aquellos años era obligatorio. Sí, solamente para los varones era obligatorio, y hoy en día ya... A los 18 años. No, yo creo que entré, si no recuerdo mal, con 19 o 20 años, 19 o 20 años, entré en febrero, entré un mes de febrero, habría cumplido recién 20 años, y salí con 21, y estuve 14 o 15 meses en el ejército. Estando en la mili, cuéntanos la historia, cómo llegaste a esa iglesia, y cómo comienza esa historia de amor, que se ha ido... Curiosamente, esa iglesia, donde yo conocía... ¿Qué ciudadera pasó? Cádiz. Pegado a Portugal, ¿verdad? Más o menos. No, ella es de Galicia, en el norte. Pero la iglesia, donde la... Cádiz está justamente en el sur. En el sur, muy cerca del Peñón de Gibraltar, para entenderlo, ¿no? Pues, esa es una de las ciudades más antiguas del mundo, Cádiz, ¿no? Sí, sí. Estuviste en el recorrido, ¿no? Hablando ahí. Claro, sí, sí, no. Sí, Cádiz es una ciudad muy linda, yo la quiero mucho, ¿no? Pues, una tarde, paseando... En el servicio militar, En el servicio militar, yo iba de paisano, nunca salía de militar a la calle, por una serie de cuestiones, y... encontré un cartel que ponía Iglesia Bautista. Yo me había convertido y criado, los primeros años de mi vida, en Asambleas de Dios, nunca había conocido una iglesia bautista, desde adentro, y dije, voy a entrar, voy a entrar a ver cómo es una iglesia bautista. Curiosamente, lo que te iba a decir, esa iglesia la había fundado un tío de Elena, un tío de Elena que estudió en la Escuela Bíblica Bautista en Cuba, y fue enviado por la Misión Bautista de Cuba, subvencionado, y abrió varias iglesias en España, esa fue una de ellas, y allí esa tarde yo conocí a Elena. Ella estaba de visita. Estaba de visita, estaba de vacaciones en casa de unas tías, ella vivía más de mil kilómetros de ahí, y la conocí pues un día entre semana, creo que era un miércoles, un culto de oración, la volví a ver al día siguiente, domingo, perdón, a los propós días domingo, y nos hicimos novios por carta y por teléfono, tuvimos siete meses así, y en total nos vimos 21 días presencialmente, y nos casamos, y hace pues, si no recuerdo mal, 39 años casados. Pastor, vamos a avanzar en esto, nuestra hermana Elena aquí, en otra visita que hagan, quisiera hacer esta pregunta, me compartías tú, ¿cuántas generaciones de tu esposa hacia atrás de cristianos hay en España? Bueno, yo creo que ella es de la quinta generación, estamos hablando de 1800. Exactamente, sí, ya su tatarabuela, su tatarabuela se convirtió, después su bisabuela, su abuela, su padre. ¿Misioneros ingleses? Misioneros ingleses que vinieron, fundamentalmente, a esa parte de España, Galicia, y allí pues, fueron días durísimos, imagínate, hace más de 100 años, abrió una obra en España, en aquellos pueblos, en aquellas condiciones, con aquellas presiones religiosas. Y aquella diosincrasia, correcto. No, terrible, terrible. De hecho, se decía, que los misioneros, que los protestantes ingleses, tenían cola, tenían rabo, y la gente iba, a verlos, el rabo, el rabo del diablo, el rabo del diablo, efectivamente. Y la gente, les observaba, porque decía, ¿dónde tienen escondido, el rabo del diablo? Y entonces, en uno de esos cultos, al aire libre, con esas orquestas tremendas, que hacían esos signos, se convirtió, su bisabuela, muy jovencita, con 15, 16 años, pastor, era un desafío, convertirse a esa edad, terrible, terrible. Fue expulsada de la casa, inmediatamente fue expulsada de la casa. Todavía en ese tiempo. El cura del pueblo le dijo a sus padres que tenían que echar a esa hereje de la casa, y ella se iba todos los días al monte a una cueva a orar por sus padres, que finalmente terminaron también convirtiéndose y entregándose al Señor. Y esa abuela, si no recuerdo mal, puso la primera piedra en una iglesia de asambleas de hermanos en Galicia, y murió con 104 años. Así que ella nunca pisó una iglesia católica, nunca conoció el contexto católico del cual venimos nosotros, y ella, pues ya te digo, que con nosotros, con nuestras hijas sería ya la quinta, la sexta. Sexta generación. Todos por parte de padre, por parte de madre, todos ya eran convertidos, ¿no? Desde hace siglos. Pastor, el tío de tu esposa viene, se prepara en Cuba para el ministerio, y luego regresa a fundar iglesias. Sí, aún vive. Lo hemos visitado en Atlanta. Ah, es el tío que queda único de hermano. El único tío con vida que queda, que tiene 91 años, ya está jubilado. Prediqué en una de las iglesias que el pastoreó en Orlando, en Florida, y tuvimos la oportunidad de estar con él ahora, hace unas semanas atrás, cuando andábamos por Atlanta. Vamos a hablar de varias cosas. Hablando de fundar iglesias. Cuando medito en tu ministerio, pastor, y que agradezco públicamente, y lo ha hecho en privado, que me deje ser parte de, soy el maletero, dile a la gente que soy el maletero del pastor Manolo, ¿es cierto o no? No, eres una pieza muy importante en nuestro equipo. Agradezco eso, pastor, de veras lo hago, he crecido, he aprendido, pero cuando medito en vuestro ministerio, en estos dos años, últimos o tres ya, medito en esto, pastor. Las grandes campañas que se daban en este siglo pasado, lo hables todas ellas, pienso dos veces, creo que asistí a una del doctor Billy Graham, esta semana pasada, alguien que participaba organizando esas campañas aquí, no de los principales, pero participaba, me dice que con un año de antelación, comenzaban a preparar todo, para que acudieran 70 mil personas a un estadio, yo estuve en dos ocasiones, una en San Diego y una aquí, más o menos 50 mil, 70 mil personas, toda la estructura para hacer eso. Anoche tuvimos el privilegio de escuchar tu ministerio y tu palabra, aquí en lo que es el edificio nuestro, verdad, de nuestra iglesia, y esta mañana temprano me comienzan a llamar de dos lugares, fuera de los Estados Unidos, yo no sabía que nuestro hermano Armando sabía que se desvelaba mucho, que ayer que se fueron de aquí a las 12 de la noche, y lo había todavía subido a YouTube, para cuando yo entré 8 de la mañana había 14 mil visitas, ahorita debe haber 50, 60 mil, pensar esto pastor, danos la historia de todo esto, de la lucha, el esfuerzo, y humano como eres sorprendido por Dios, todos los días hay un estadio lleno, yo así lo imagino, cuando veo los devocionales, los escucho, veo 70 mil gentes, veo los estadios de béisbol saturados, y digo wow, 70 mil personas es todo un estadio, que diariamente te están viendo, muchas de las cosas que vemos, las haces desde tu pequeña oficina, y ha sido muy honesto, dice no saben que a veces traigo chancletas, cuando hago los devocionales, es cierto, pastor háblanos de ese proceso, ya hablamos de Bolivia, cuando eres un perfecto desconocido, pero conocido para Dios, porque para Dios siempre ha sido conocido, igual que hasta ahora, desde el día que te entregaste a Cristo, ha sido un fenómeno para ti, para toda tu familia, nuestro hermano Armando que está aquí, Anderson, son todo tu equipo, pastor háblanos de los últimos tres años, un año antes de la pandemia, y todo eso hasta aquí, como está en tu corazón, que ha habido, que alcances, que es lo que Dios está haciendo, porque eres humano, es una carga muy grande, bueno, vamos a ver, yo a todo esto lo llamo el factor sorpresa, el factor sorpresa, se ve en muchas partes de la historia bíblica, por poner un ejemplo, que todos conocemos, la Biblia nos enseña, que de repente, de repente, llega el día de Pentecostés, hay un pequeño grupo, de unas 120 personas aproximadamente, orando, esperando, algo que el Señor les dijo, que iba a suceder, no sabían cuándo ni cómo, en el aposento alto, dice que de repente, vino un viento recio, el cual soplaba, y llenó toda la casa, y se aparecieron lenguas repartidas, como de fuego, las cuales se posaron, sobre cada uno de los que estaban allí, y de repente, comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablase, bien, eso fue de repente, hay tantas cosas de repente, que han sucedido en la Biblia, que, minutos atrás, pero nunca pensaste que una te sucedería a ti, pasé como esas, no jamás, nosotros llevábamos una vida, muy normal, muy tranquila, un pastor de una iglesia local, haciendo lo que le corresponde hacer, a cualquier pastor, para sustentarte, tenías un rastro, que es una tienda de segunda lado, ¿no? Sí, una especie, como llaman aquí, de goodwill, una tiendita, donde, así estaba, con eso nos ayudaba a pagar el alquiler, que no quiero llamarle rutina, porque sé que nunca ha sido rutinario, en forma de ser, pero ahí está el pastor, trabajando, luchando, en una iglesia en Canarias, un lugar, sí, hombre, yo tuve la bendición de poder salir siempre mucho, ¿no? a otros países, viajes a Israel, viajes a Israel y todo esto, ¿no? Y nosotros veníamos desarrollando nuestra rutina, en el buen sentido de la palabra, pues cada día, con gozo, gozándonos absolutamente en todo lo que hacíamos, nunca hemos trabajado más o menos por el hecho de la respuesta de la gente, hemos atendido grupos muy pequeños, grupos más grandes, y siempre gozándonos en todas circunstancias, en la economía, en la gente, en todo lo que hacíamos, ¿no? Bueno, llega el confinamiento, ¿sí? Millones de cristianos se encuentran de la noche a la mañana encerrados en sus hogares, y nosotros venimos desarrollando nuestra labor de todos los días, ¿qué es lo que ocurre? Yo me doy cuenta de que teníamos que hacer algo inmediatamente, al día siguiente, después de haber orado la noche anterior, el Señor pone en mi corazón que tengo que crear, tengo que hacer un grupo de WhatsApp, para atender a los hermanos de nuestra congregación, desde las 11 de la mañana, hasta la una y media del mediodía, todos los días, teníamos competiciones bíblicas, ¿verdad? devocionales, tiempos de oración, obras de teatro, sí, era un tiempo extraordinario donde yo atendía a los hermanos de la iglesia, mientras tanto comenzamos a recibir centenares, centenares de correos y de llamadas de todas partes del mundo, desde Alaska, hasta el extremo sur de Argentina, pasando por Japón, llegando a los ángeles con el pastor Arenas, todas partes, nos llamaban de todas partes, bueno, con preguntas, entonces yo hacía un devocional por WhatsApp para los hermanos de la iglesia, entonces se me ocurrió un día la idea, yo creo que el Señor me lo puso en mi corazón, de hacer el devocional, en abierto, creyendo de que alguien lo iba a ver, efectivamente comenzó a verlo la gente, todas las preguntas que recibíamos de la Biblia, pues se me ocurrió también hacer un programa que lo tituleo, lo llamé El Pastor Online, donde daba respuesta a las preguntas, en vez de hacerlo por una computadora escribiendo, lo hacían directo, de lunes a viernes cada día, todo esto comenzó a crecer y a crecer y a crecer, pero no es que nosotros comenzamos a trabajar en las redes sociales y a emitir nuestros cultos a raíz de la pandemia, no, no, nosotros veníamos picando piedras hacía muchos años, cuando apenas nos veía la gente, dos, tres, cuatro, cinco personas en directo, para nosotros era un gozo el trabajar, entonces yo creo que el Señor, como dice su palabra, ¿no?, honra a los que le honran, nosotros todo esto se lo atribuimos al Señor, no hay ninguna gloria personal, yo no estoy haciendo nada especial, yo llevo 40 años haciendo lo mismo, predicando la palabra, haciendo campañas evangelísticas, predicando en radios, a veces en alguna emisora que me invitaban de televisión, como esta, si no hay ningún mérito personal, si no es que nosotros hemos descubierto un método, porque yo me doy cuenta que muchas veces como que hay pastores que buscan dónde el Espíritu Santo, dónde el Señor se está moviendo, algunos se fueron a Corea en su época, otros se fueron a Argentina, otros se fueron a Colombia, otros se fueron a Toronto, a Canadá, yo nunca me fui a ninguna parte, yo nunca fui detrás de métodos, mi método es lo que yo creo que deberían hacer todos los cristianos, con todo mi respeto, usted tiene una necesidad económica, usted tiene un problema personal, de la índole que sea, entre en su habitación, yo particularmente siempre digo, me pongo de rodillas, cierro la puerta, apago el teléfono, que no me moleste nadie, oro al Señor, no le repito mi costumbre, mi forma de trabajar con el Señor, de obrar en el Señor, no es repetirle 40 veces lo mismo, porque yo no creo que mis hijas me tengan que repetir 40 veces lo mismo para prestarles atención, con una vez que me lo digan es suficiente, me lo pueden recordar en alguna ocasión, pero no hace falta repetir y repetir y repetir, yo le digo al Señor, Señor necesitamos esto, y el Señor responde, y el Señor obra así de fácil, entonces nos hemos dado cuenta de que el Señor nos ha puesto en contacto con centenares, con miles de personas, que no conocíamos, ni siquiera sabíamos que nos estaban viendo, porque te confieso sinceramente hermano José, en más de una ocasión cuando le predicaba a las sillas vacías de nuestra congregación, con un telefonito, con unas pequeñas cámaras delante, estuve tentado a callarme, y tu esposa atrás era lo único, mi esposa y mi hija Miriam, sin ver a Priscila y a tu yerno un mes, no, porque no podíamos, no podíamos salir, estábamos confinados, nos ponían multas y salíamos a la calle, ¿verdad? Teniendo a mi hija 20, 30 kilómetros de mi casa, no podíamos salir, ahí estás tú, la hermana Elena, nada más, Miriam y las sillas blancas, y vivíamos dentro de la iglesia, para la gloria del Señor, hoy le damos gracias al Señor, porque tiempo atrás el Señor, por algunos asuntos, permitió que viviéramos en la iglesia, acondicionamos la iglesia lo mejor que pudimos, y allí estuvimos cuatro años y medio viviendo, y allí nos cogió el confinamiento, fue una maravilla, fue una bendición de Dios, y entonces nosotros predicábamos, y hubo momentos, como te decía, que tuve la tentación de decir, voy a callarme, si a este no lo está viendo nadie, ¿a quién estoy predicando? Me di cuenta de que me equivoqué, había muchos miles de personas, y muchos hermanos, cuando los conocemos hoy en día, aquí en Estados Unidos, en México, en otros lugares, nos dicen, estábamos nosotros hermanos, nosotros estábamos siendo alimentados, en aquel tiempo, donde había un temor, una inseguridad, qué es lo que está pasando, será la gran tribulación, aparecerá de un momento a otro, el anticristo, etcétera, nos encontraron por un mensaje, que se tituló en aquel momento, el nuevo orden mundial, predicado hace ya, pues hay seis, siete años atrás, que tiene más de siete millones de visitas, ¿no? Y entonces, me di cuenta de que la gente nos estaba viendo, pero yo no veía la cara de nadie, además hubo una hermana, que te mandó en ese día, que llorabas delante del Señor, un mensaje, me dijo literalmente, si en algún momento, le pasa por su mente, el pensamiento, de que nadie les está viendo, ese día es cuando más gente, les está escuchando, fue un revulsivo, y a esa hermana, tuve el privilegio, de conocerla personalmente, en la iglesia bautista Betel de Hayalía, donde se me acercó, y me dijo, yo fui el que le mandé ese mensaje hermano, porque hasta antes no sabías, no lo sabía, no tenía ni idea, yo estoy conociendo a la gente ahora, a mí me veían, yo estoy viendo a la gente ahora, familias, niños, jóvenes, hermanos, gente que viene de un trasfondo católico, muy conservador, o muy liberal, y el Señor nos está sorprendiendo, cada día, en cada reunión hay sorpresas, ayer, como usted sabe perfectamente, pastor, tuvimos una hermana, que vino de Australia, 12 horas, mayor de 75 años, un poco delicada de salud, de Sydney, vino específicamente, para estar en el culto de ayer, viene gente conduciendo 18, 20 horas, de diferentes estados, de los Estados Unidos, gente de México, de El Salvador, de Honduras, de Guatemala, si esto no es el principio, de un avivamiento, y de una renovación espiritual, entonces, ¿qué es esto? Esto no lo ha producido, una denominación, nosotros no levantamos en alto, la bandera de ninguna denominación, de ninguna persona en particular, esta es la obra genuina, del Espíritu Santo del Señor, no es una competencia, una guerra contra las iglesias, de hecho, no aceptamos a nadie, que sea miembro de una iglesia, el concepto iglesia virtual, para algunos es una locura, pero es una realidad, hay centenares, y miles y miles de personas, que han conocido al Señor, que se han reconciliado con el Señor, en algunos casos, como en México, nos sucedió con una hermana, que se nos acercó, y nos dijo que hacía 30 años, que había dejado de congregarse, y lo que estamos viendo, en estos últimos dos años, prácticamente a diario, no lo habíamos visto, en 40 años de ministerio, porque el Señor viene pronto, y el Señor nos está sorprendiendo, y nos está mostrando, que Él es fiel, y que Él tiene ganas, y que cualquier persona, da igual la edad que tenga, da igual el trasfondo religioso, denominacional del cual venga, una persona que se deja utilizar, por el Señor, el Señor lo usa, y yo creo, y lo he dicho en varias ocasiones, que por lo menos, con nuestro ministerio, el Señor ha dicho, ahora, no sé cuánto tiempo, va a durar esto, yo siempre creo, y confío, que hasta que venga el Señor, en su segunda venida, yo creo que esto es algo imparable, yo creo que es algo, que va a ir a más, prueba de ello, es que cada día, se abren más puertas, cada día conocemos más gente, y estamos viendo en San Francisco, en Florida, en cualquier parte, donde vayamos, centenares de personas, con un hambre de la palabra, que nunca en mi vida había visto, pero es el cumplimiento, de una palabra profética, donde el Señor dijo, a través de uno de sus siervos, he aquí yo enviaré, hambre, y sed a la tierra, no de pan, no de sed, sino de oír la palabra de Dios, y ese tiempo ha llegado, y esas promesas, que están ahí, de que, cosas que el ojo no había visto, cosas que los oídos humanos, nunca habían oído, ni habían subido, al corazón del hombre, son las que Dios tiene preparadas, para los que le aman, bueno, yo puedo presumir, de que nosotros intentamos amar al Señor, todos los días, cada vez más y más, verdad, con todo nuestro corazón, con toda nuestra fuerza, con toda nuestra capacidad, y yo creo que el Señor, simplemente lo que está haciendo, es cumplir con sus promesas, y estamos disfrutando, de un tiempo extraordinario, desde marzo, del 2020, y usted lo ha visto, y lo ha podido comprobar, que esto es algo imparable, y todavía, quedan muchas sorpresas, por el camino, que vienen pronto, Pastor Manolo, aún en pandemia, Dios pone en tu corazón, hacer ese viaje, por todo España, que siempre ha sido, un país difícil, para el Evangelio, bautizabas uno, tres, cinco, siete, pero hubo una gran cosecha, luego viene el congreso, donde estuvieron ellos, me impactaron varios, aquella hermana, de Guinea Ecuatorial, que decía, lo que quiero es morirme, ¿te acuerdas de ella? totalmente, la conoces bien, el señor, Cristina, Cristina, el señor le alcanza, da ese testimonio, danos una suma breve, como Dios puso en tu corazón, cuando comenzó esa gira, por tu país, el de tu esposa, y cuando ya regresaron a Tenerife, ¿cuál era la sensación? empezamos en el mes de mayo del año pasado, justamente, el primer viaje misionero, empezó el mismo día, que vinimos a los Estados Unidos, en este segundo viaje misionero, y regresamos prácticamente el mismo día, en el mes de junio, terminaría, que este segundo viaje misionero, que estamos realizando aquí, Dios puso en nuestro corazón, que había llegado el momento, ya que podíamos viajar, aunque había muchas restricciones, muchísimas restricciones, de hecho, en el camarote del barco, donde yo estaba ya a punto de llegar a Huelva, una ciudad del sur de España, oré al señor, que me dejaran salir del puerto, yo no sabía, si me iban a dejar salir o no, logré salir, tuve que parar en el camino a dormir, porque no se podía circular, a ciertas horas por la carretera, y el objetivo era conocer, a todas las personas, que se habían convertido, que se habían reconciliado con el señor, durante el tiempo del confinamiento, entonces, el señor nos permitió ir a ciudades, que no conocíamos, localidades como, por ejemplo, Ciudad Rodrigo, provincia de Salamanca, Becerril de la Sierra, en Madrid, ni siquiera sabía que existía ese pueblo, Sevilla la Nueva, también a las afueras de Madrid, y muchos, y muchos lugares, ¿verdad?, que dimos como una vuelta en círculo, ¿verdad?, con nuestra autocaravana, durmiendo en donde nos pillara, contentísimos, disfrutando una barbaridad, bautizando a uno, a cuatro, a cinco, a diez, da igual, y disfrutando muchísimo de ver que en España miles de personas habían estado escuchando los devocionales, y han surgido grupos por diferentes lugares, la gran necesidad son obreros, necesitamos urgentemente obreros cualificados, obreros que capten la visión de lo que es la iglesia virtual, que es mucho más que pararse delante de una pantalla de televisión o una computadora a ver un culto, eso no es la iglesia virtual, la iglesia virtual tiene escuelas dominicales, tiene reuniones de jóvenes, reuniones de niños, reuniones de matrimonios, reuniones de oración, es una actividad constante y permanente, hay grupos de Zoom, grupos de WhatsApp, donde estamos constantemente orando los unos por los otros, hermanos que nos llaman de todas partes, ahora cuando volvamos tenemos que ir a Bélgica, visitar un grupo grande de hermanos que nos están esperando, colaboradores, familias enteras, que están prácticamente todo el día desinteresadamente sin remuneración económica, atendiendo a centenares y a miles de personas, es una auténtica revolución, es la palabra que un hermano de nuestra iglesia en Tenerife, un hermano de Bolivia nos dijo, hermano esto es una revolución espiritual, no producida por el hombre. Yo te dije que cuando fueras a México armarías la revolución, ¿no recuerdas? ¿Es cierto? Sí, me acuerdo, me acuerdo perfectamente. Pastor, vi y dije, qué desperdicio, ¿era en Algeciras donde estabas en aquella plaza de toros abandonada? Oh sí. ¿Era en Algeciras? Sí, sí. Y cuando hiciste el devocional, estoy en una plaza abandonada, yo dije, qué desperdicio, la plaza abandonada. Sí, sí. ¿Sí recuerdas que oraste porque te llegó un mensaje de una esposa que su esposo estaba desahuciado a punto de morir en Seattle, Washington? Sí, señor. Cuéntanos qué pasó dos meses o tres después, cuando llegamos a México y él estaba ahí. Como puedes imaginarte, recibimos centenares de peticiones de oración todas las semanas y nos llegó un pedido urgente de un hermano, de una persona, no sé si en ese momento era convertido o no, estaba en un hospital grave debido al tema este del COVID, estaba muy grave, a punto de morir, comenzamos a orar, mandamos su petición por diferentes medios, se oró mucho por él y bueno, todo quedó así, ¿verdad? meses más tarde, cuando hacemos nuestro primer viaje a México, se me acerca un matrimonio, creo que tú me lo presentaste, si no recuerdo mal, y me dice, hermano, este es el hombre que estaba a punto de morir. Llevaba las fotos, ¿se acuerdas? Llevaba las fotos, sí, y nos enseñó la cicatriz. Cierto, cierto, todavía hablaba con Lleve, ¿no? Claro, y tuve la oportunidad de conocer personalmente. Y fue desde Seattle, acá solamente a darle gracias al Señor. Es cierto, es verdad, desde Seattle, desde Seattle, acá arriba. Increíble, pues sí, sí, bueno, testimonios como ese, a montones. Viene España, pastor, viene Italia, viene Bélgica, la agenda está más que saturada. Sí, sí. Que en base a la palabra del Señor, él dice en su palabra que en los últimos tiempos habría hambre, pero también dice que donde abunde el pecado, sobreabundará la gracia. Claro. Dios te ha escogido para ese trabajo. Pastor, humanamente, para ti, para tu familia, aunque sirven al Señor, cómo ha impactado esto. Por ejemplo, ahora, lo digo en lo familiar, porque eres padre, esposo, vas a ser abuelo. En unas semanas, días, podemos decir. Tienes seis semanas que ahora más que nunca, Priscila, tu yerno y tú, tu esposa, Miriam, quisieran estar allí. Familiarmente, no solo a tu persona, a tu ministerio, a tu iglesia, cómo este impacto, ¿no?, en las relaciones ha afectado para bien, pero humanamente. Nos cambió la vida, nos cambió la vida totalmente. De llevar una vida, entre comillas, normal, controlando prácticamente todo, a una vida donde cada día despiertas en un sitio diferente, conociendo a centenares de personas nuevas que nunca en tu vida habías visto. Pues salimos, si no recuerdo mal, el día seis, siete o nueve de mayo, y no regresaremos hasta mediados, casi finales del mes de junio, y constantemente yendo de un lugar para otro. Nos cambió la vida, pero contentísimos, ¿eh?, muy contentos sabiendo que el Señor nos tiene para esta hora, muy orgullosos de lo que el Señor nos está permitiendo hacer para Él, pero al mismo tiempo sorprendidos, dependiendo totalmente del Señor, porque esto no es por ningún mérito personal, yo no tengo ningún método, jamás voy a escribir un método diciendo, he descubierto la varita mágica del ministerio, y si usted hace punto A, punto B, punto C, usted va a tener un éxito tremendo en el ministerio. Yo no tengo la clave de nada, esto es un trabajo diario, es constancia, es perseverancia, es dependencia del Señor, yo no me he enriquecido, económicamente hablando, a raíz de todo esto, nuestra vida es prácticamente igual, no nos hemos llenado de... Pero si tienes ya una residencia de un millón de euros pagada, ¿no?, donde vives, ¿no? O si, ¿dónde? Me dijeron. Una residencia. ¿De un millón de euros pagada? No tengo nada. ¿No te pagas alquiler? No, no, yo he vivido toda mi vida alquiler. Es con doble sentido. No, no, por eso le digo, no sé quién le digo eso. no estoy para que sacaras la verdad. Eso me llamó la atención, pastor, 40 años de matrimonio, 39, y un día, en uno de los devocionales, un día decías, siempre de alquiler, y tu esposa, ya que hemos dialogado, dice, no, si de pronto tenemos muebles, y luego nos vamos a otra parte, y ya no tenemos, ¿no? Nosotros, ni como ministerio, nuestro ministerio no tiene propiedades. La iglesia que yo pastoreo, la iglesia presencial en Tenerife, es un local alquilado. La iglesia en Fuerteventura, que tenemos, la iglesia en el Puerto de la Cruz, nosotros no tenemos propiedades, no estoy en contra de que se tengan propiedades, pero es que nosotros no hemos podido nunca comprar nada. La obra en España es muy difícil, ha sido una obra muy dura, y nunca nos hemos planteado ni siquiera comprarnos una propiedad nosotros, ¿no? Y ya a estas alturas de mi vida, pues mucho menos todavía, ¿no? Pero muy contentos, hermano, muy contentos, porque yo sé a lo que Dios me llamó, y a lo que Dios no me llamó, y cuando hablábamos hace muchos años de, bueno, si compramos algún día alguna casa, algún departamento, ¿dónde lo vamos a comprar? Si hoy estamos aquí, mañana estamos allá, hemos estado viajando durante años, ¿verdad? Como ahora estamos volviendo a hacer, el Señor nos está llevando otra vez al inicio de nuestro ministerio, donde no parábamos, es increíble, ¿no? Por lo tanto, muy contentos, vivimos en un departamento, en la ciudad de Santa Cruz de Tenerife, de alquiler, y muy contentos, y gloria a Dios. Pastor, esa pregunta tiene sentido para fundamentar esto, y avanzar en el tiempo. Una última pregunta es esta, sin duda en mi experiencia, y en el área en la que yo vivo, una de las cosas que más ha afectado a la iglesia, es el abuso que se ha tenido, desde los púlpitos, o quienes gobiernan la feligresía, con relación a las finanzas. Hablo en el contexto mío, en otros lugares será la doctrina torcida, será cierta influencia, pero en este entorno en el cual yo vivo, por 35 años, he visto mucha gente manipulada en un tiempo, pero gente que yo amo mucho, después los veo heridos cuando viene la palabra del Señor. ¿Cómo es que esto ha afectado al pueblo de Dios? Ahora, si cabe la pregunta, ¿por qué se hace desde los púlpitos? Se ha hecho desde los principios de la Biblia, ¿no? ¿Cuáles son, Pastor Manolo, en tu opinión, las cosas que más afectan a la iglesia, desde adentro de la iglesia? Bueno, la Biblia dice que la raíz de todos los males es el amor al dinero. Cuando en vez de usar el dinero, nos dejamos usar por éste, y cuando en vez de utilizarlo para la obra del Señor, lo utilizamos para propio beneficio personal, convertimos el púlpito en una fuente de ganancia. Y entonces, en vez de trabajar y ministrar para servir a la gente, terminamos queriendo o sin querer, consciente o inconscientemente, utilizando a la gente para nuestro propio beneficio personal. Ha sido una auténtica vergüenza lo que ha sucedido de unos años a esta parte, en ciertos, no en todos, en ciertos sectores del campo del espectro evangélico, ¿no? Donde todos giran en torno al dinero. Pastores que están obsesionados con el tema del dinero. ¿Hay que hablar de dinero? Por supuesto que sí. Menciono la palabra, incluso la palabra dinero, por supuesto que sí. Habla la Biblia de diezmos, de ofrendas, de tener un corazón generoso, por supuesto que sí. Pero se ha hecho un sobreénfasis, y hay iglesias donde únicamente se habla de dinero. Yo conocí a un pastor que vivía o vive por aquí, por California, que cuando iba a España tenía un monotema, no sabía hablar de otra cosa más que de pedir, pedir, pedir y pedir, ¿no? La avaricia no tiene límite, ¿verdad? Y muchos han convertido el ministerio, utilizando su poder y su autoridad, en una fuente de ganancia. Entonces, cuando predican de prosperidad, yo pregunto, ¿prosperidad para quién? Prosperidad para siempre el mismo. Porque yo he visto, por ejemplo, en Costa Rica, he visto en Argentina, he visto en muchísimos lugares, a predicadores, que viven a unos niveles estratosféricos en comparación con su membresía, que yo no sé cómo no se les cae la cara de vergüenza, ¿no? Yo pienso que hay pastores que se han se han desviado totalmente de lo que tendríamos que haber predicado, ¿no? Yo no estoy diciendo que un pastor tiene que ser un miserable, un pobre, que no tiene el pobrecito ni para comer, ni para vestir. Yo no estoy diciendo eso, pero tampoco creo que un pastor tiene que centrar todas sus predicaciones, todos sus estudios bíblicos y sus esfuerzos en hablar única y exclusivamente de dinero. Esto también ha sucedido por la falta de conocimiento bíblico, porque el pueblo, al no tener un alto, un mínimo, según como se mire, conocimiento de la Biblia, se han dejado seducir, se han dejado manipular por personas que, sacando textos del contexto, han formado pretextos y han caído en auténticas manipulaciones e incluso, sinceramente, enseñando cosas totalmente antibíblicas, como si no das, estás maldecido, como si no das el diezmo, el Señor te va a castigar, etcétera, etcétera. Asustando al pueblo de Dios que es sagrado, las ovejas son sagradas y nadie tiene el derecho, llámese reverendo, obispo, presbítero, superintendente o como sea, de asustar a las ovejas por las cuales Cristo murió en la Cruz del Calvario. Por lo tanto, yo creo que es una auténtica vergüenza lo que ha sucedido y esta ha causado mal testimonio al mundo. Te voy a contar una pequeña anécdota, si me permites. Hace unos años, yo fui en las Islas Canarias a una tienda de cosas de segunda mano. Quería comprar un puntero láser, ¿verdad?, de estos que señalas en la pantalla y cuando entré vi que el dependiente, el muchacho que me atendía por el acento era colombiano y yo le dije, ¿eres colombiano, verdad? Y me dijo, sí, ¿cómo lo sabes? Le dije, bueno, yo tengo muchos conocidos y me llama mucha gente de Colombia, ¿y por qué? Digo, porque soy pastor evangélico y conozco muchos hermanos de Colombia y me dijo así, sin conocerme de nada, ah, pastor evangélico, ustedes son los que le roban la plata a la gente, ¿verdad? Ese era el concepto que ese muchacho tenía de los pastores. No digo que todos sean iguales, gracias a Dios, todavía hay un remanente de pastores que no se han prostituido, pastores que no han caído en el error y en la grave equivocación de dedicarse a pedir dinero única y exclusivamente, pero también tenemos que decir, para vergüenza nuestra, que hay iglesias que solamente se utilizan y se predica desde el púlpito dinero, dinero, dinero. Cuando llegó la época de las preguntas en el famoso pastor online que tú conoces, pues, muchas de las preguntas vienen por oleadas, ¿no? Algunas preguntas venían sobre el tema de las primicias. El tema de las primicias no tiene absolutamente nada que ver con el Evangelio. Esto es algo que es una de las leyes de los 613 mandamientos que el Señor le dio al pueblo de Israel a través de Moisés de la ley de la Torah. Una de ellas era para los agricultores, ganaderos. hablaban de los primeros frutos, de las primicias. ¿Y yo qué le decía a la gente? Lo mismo que le digo ahora a los que me están viendo. Una excusa más para seguir pidiéndole plata a la gente. Las primicias no tienen nada que ver con el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Y lo que yo creo que ha llegado el momento es que la gente se dé cuenta de que no se puede decir amén a todo lo que un Señor predica desde el púlpito. Una cosa es el respeto, una cosa es el cariño, una cosa es la educación y otra cosa es ser copartícipe de manipulaciones, sacando las cosas de su contexto, diciendo amén a una enseñanza que muchos saben en lo más profundo de su corazón que no es bíblica, pero que no se atreven a decirle al pastor, pastor, con todos mis respetos, usted ha perdido hace mucho tiempo el foco de su ministerio y ha caído en la trampa de dejarse dominar por el dinero y eso es un gravísimo error y termino diciendo algo, si quieres conocer a un hombre de verdad no lo oigas en el púlpito, si quieres conocer a un hombre de verdad dale poder y dale dinero y ahí conocerás verdaderamente qué tipo de hombre es y es lo que ha pasado, muchos han crecido, muchos han prosperado, aunque no toda prosperidad viene de Dios, cuidado que hay muchos inconversos que son tremendamente prósperos, millonarios y no tienen nada que ver con el Señor y entonces han crecido, se ven con poder, se ven con fama, se ven con gente y se creen que pueden hacer y compartir lo que les da la gana y se equivocan rotundamente y muchos de estos, muchos de estos tendrán que rendir cuenta delante del Señor algún día y pedir perdón y espero que lo hagan pronto porque lo que han hecho ha sido crear un mal testimonio, una mala imagen de los evangélicos en algunos sectores de la sociedad hasta el punto que la gente dice los evangélicos lo único que saben es pedir plata a la gente entonces yo he sido con eso muy contundente y seguramente algunos de los que me están escuchando, pastores, evangelistas, pues no les hace ninguna gracia lo que les estoy diciendo a la audiencia pero yo no estoy aquí en este mundo para agradar a la gente yo estoy en este lugar para predicar la palabra de Dios y si predico a lo que no está en la Biblia que me llamen que me confronten públicamente cuando quieran y donde quieran pero ellos saben perfectamente que para ellos lo más importante se ha convertido en el dinero más que en el amor a las almas Amén y usted quisiera seguir escuchando al pastor José Manuel Sierra yo también pero siempre hay que hacer las cosas con orden y en la próxima visita no es la primera vez que él viene a California pero sí desde que nos hemos conocido sé que el Señor lo concederá volver aquí hay planes hay proyectos pero tengo buenas noticias para usted si usted quiere seguir escuchando de él pues lo podemos ver en el devocional en el pastor online en las predicaciones y si usted es de los que todavía valoran mucho el papel y el olor a tinta como yo pues le voy a recomendar algo mire yo tengo aquí en mis manos el único libro que hasta ahora tengo unos no sé 10, 12 mil libros este es el único libro que yo he comenzado a leer y no me levanté hasta que lo leí de principio a fin ¿te acuerdas que te dije pastor? no sé si comencé 6 de la tarde sé que terminé a las 3 de la mañana hermanos un día me dijo una persona bueno pastor Arenas y cuál es lo tuyo lo fuerte porque me preguntó del apocalipsis y dije mira hermano para mí eso me asusta que no me asusta ¿no? pero sinceramente le dije para hablar de ese tema gente que haya investigado gente que haya entrado y yo muy poco puedo explicarte el apocalipsis es más le dije ni siquiera lo disfruto pero cuando yo leí este libro lo puedo decir de verdad hermanos lo disfruté comprendí muchas cosas y yo se lo recomiendo a usted es escatología bíblica por el pastor José Manuel Sierra y también me sucedió que cuando leí este libro pastor Manolo te dije que había un pastore que dijo que te seguía todos los días pero que ya no te iba a seguir ¿sabes por qué? porque dijo a nosotros nos han enseñado que la iglesia no va a pasar por la gran tribulación y dijo y el pastor Manolo es medio tribulacionista y le digo mira pues cuál problema es hombre nosotros nos vamos y a media tribulación allá lo esperamos a él pero bueno hermanos yo disfruté este libro lo tengo todo subrayado lo recomiendo en otra visita voy a preguntarle al pastor que nos diga cuáles son los puntos que hay sobre escatología porque hay varios puntos doctrinales que en los que usted puede ver los diferentes puntos opiniones que hay sobre la escatología luego también tengo por aquí este libro de monología que le dije al pastor Manolo no me gustó el título y no me había llamado la atención leerlo así es que tardé año y medio para comenzar a leerlo la semana pasada pero vi conceptos hermanos que me parece que el título debiera un ser otro lo encuentro muy interesante aquí el pastor José Manuel Sierra nos habla de un aspecto que tiene que ver verdad con base bíblica en los ataques del enemigo usando un personaje muy conocido pero a mi me llamó la atención que el menciona que yendo una vez volando en una aeronave con voz rara la persona que iba al lado de él le dijo yo sé quien eres te conozco muy bien o sea los demonios de la persona que iba al lado percibieron el espíritu del señor que hay en el pastor José Manuel Sierra también comenta que estando en África con perfecto español una persona que no hablaba español con perfecto español endemoniado dijo yo sé quien eres te conozco bien vete de aquí has venido a atormentarme y luego tengo aquí también este libro de hermenéutica y homilética y dice la biblia que los mentirosos no entrarán al reino de los cielos este libro no lo he leído aún todavía pero puedo decir que mi mejor maestro de homilética es una discípulo de nuestro hermano José Manuel Sierra en su congregación porque en una entrevista que le hizo mi hermano Armando a petición nuestra en los 40 años de ministerio del pastor José Manuel Sierra una hermana este ¿cuál es el nombre pastor de la hermana maestra mía de homilética de tu congregación ¿te acuerdas? mi esposa sí la sabe y el otro me la pasó en vivo bueno esta hermana participa ahí en esa entrevista de los 40 años de ministerio y dice ella lo primero que me llamó a mí la atención cuando llegué aquí al pastorado del pastor José Manuel Sierra es lo siguiente que él no habla de él sino que comienza a predicar la palabra del señor y eso me llamó la atención dice nuestra hermana así es que el siguiente domingo hermanos yo llegué al púlpito nervioso porque dije no verdaderamente y cuando digo mi maestra de homilética escuche esto ella dijo el pastor José Manuel Sierra no habla de él de las cosas se va a la palabra directa y yo medité en eso en eso en eso y el domingo dije así lo voy a hacer yo voy a llegar aunque mi esposa me ha dicho no desanuncios no hagas esto ve a la palabra los anuncios los das al final pues no le había hecho caso ese día le hice caso a nuestra hermana y llegué y iba nervioso créanme lo dije cómo le voy a hacer voy a comenzar con la palabra lo hice al terminar mi hijo que lo aprecio lo amo tanto como a mis dos hijas también me abraza y me dice papi el mensaje de hoy es tu mejor mensaje así es de que gracias a mi hermana no lo he leído en homilética pero de ahí viene esa lección que aprendí luego hay dos libros sobre educación cristiana primera y segunda parte el segunda parte no lo he leído pero este hermanos de primera parte lo he disfrutado mucho a mi me gusta mucho subrayar mis libros anotar mucho y entonces hermanos aquí hay algo que yo regreso a él seguido miren a mi me gustó mucho algo y ya le pedí permiso al pastor José Manuel Sierra cuando me invite a predicar en Colombia o en alguna de sus iglesias nuestra relación con Dios ahí es un tema completito pero luego me llamó la atención nuestra relación con el prójimo esto es con los demás no tenemos problemas entre nuestra familia no tenemos problemas con nuestros semejantes pero luego nuestra relación con nosotros mismos yo he dicho aun cuando el Señor ya nos perdonó cosas cuantas veces nosotros no nos hemos perdonado a nosotros mismos pastor yo quisiera que en los minutos que consideres con prudencia porque esto no lo escribiste en la pandemia es toda una historia de 40 años en estos libros ¿por qué los escribiste y qué es lo que podemos aprender si los tenemos? bueno cada libro es diferente ¿verdad? yo tenía muchas ganas hace muchos años no había tenido la oportunidad de tener una buena editora que me ayudara en todo esto gracias al Señor la hemos conseguido escribir un libro sobre escatología es decir sobre todo el tema de los acontecimientos finales ¿por qué? porque lamentablemente me he encontrado con muchos hermanos incluso gente que está en el ministerio sirviendo al Señor que me dicen es que me resulta tan complicado todo esto de el anticristo la marca de la bestia los caballos que cambian de colores etcétera y yo dije pero ¿por qué un libro tan hermoso tan espectacular y tan necesario como es el Apocalipsis también por supuesto las profecías de Daniel Ezequiel ¿por qué le resulta tan complicado a la gente entender eso? entonces con un lenguaje sencillo intento explicar muchas cosas que para muchísimos cristianos durante años han sido como prácticamente imposibles de poder entenderla ese es el objetivo de este libro de escatología que cualquier creyente aunque lleve poco tiempo en el Señor pueda disfrutar de la lectura y del estudio del libro del Apocalipsis Apocalipsis ese fue el objetivo con el que se publicó este libro y lo logras porque un recién convertido lo puede entender totalmente yo lo disfruté por esa manera pastor pero luego tenemos este de educación cristiana que lo acabo de decir a mí me me ayudó mucho me impactó precisamente para eso para educar adecuadamente a los creyentes para que sepan cómo comportarse cómo actuar en diferentes momentos trabajar bajo presión educación cristiana 1 y tomo 2 nos ayuda precisamente a eso a tener una buena base como creyentes para saber cómo comportarnos en todos los momentos y circunstancias de la vida el de hermenéutica pensé en su momento por qué esta asignatura que consiste en la correcta interpretación de los textos bíblicos por qué solamente se enseña esta materia en las escuelas bíblicas en los seminarios en los institutos por qué no se pone esta herramienta en manos de todo el pueblo para que cualquier creyente cuando lea la biblia sepa si está leyendo una profecía una promesa algo que se ha cumplido algo que se ha cumplido progresivamente o aún no entonces la hermenéutica ayuda a cualquier creyente a disfrutar del estudio de la palabra que es mucho más que leerla superficialmente ¿no? y la homilética porque realmente son dos libros en uno es cómo explico cómo expongo en una reunión de jóvenes de damas en un culto público el conocimiento adquirido porque ¿de qué sirve saber mucho si luego no soy capaz de explicarlo? en eso consiste ese libro el de demonología te digo algo pastor este como se trataba de demonios lo tenías medio lejos de mí te lo compartí esa mañana no me atraía de veras por el tema por el título bueno pero dije lo voy a comenzar a leer y mira dónde voy ya lo he disfrutado casi como novela lo he disfrutado como experiencia me tocaron mucho este algo que aprendí hace mucho tiempo el espíritu no se ve se huele y aquí dos demonios cuando ibas en un avión y cuando estabas en África te olfatearon pero dinos en qué consiste este libro porque resultó para mí mucho más interesante de lo que pensé totalmente tal vez el título no haya sido el correcto en eso te doy la razón pero es un estudio sobre el mundo espiritual que es tan real como el mundo natural en el cual vivimos ¿no? es un estudio que está basado en un personaje terrible que es Amalek Amalek es el enemigo que luchó contra el trono de Dios tuvo que poner a Moisés a orar porque era incapaz de vencerlo el pueblo israel en el campo de batalla él tiene que subir a lo alto de la montaña levantar sus manos mientras lo hacía prevalecía el pueblo de Dios cuando se cansaba y bajaba las manos prevalecía el enemigo entonces la ayuda al siervo de Dios que pelea en el campo de batalla espiritual mientras los soldados están en el campo de batalla la estrategia de Amalek consistía no venir de frente sino atacar por atrás por la retaguardia al punto más débil al anciano al cansado al niño a la mujer que iba cansada ¿verdad? entonces una estrategia que Satanás ha utilizado a lo largo de la historia ¿cómo podemos estar atentos a ese espíritu por así decirlo ¿no? de Amalek en eso consiste y sus estrategias y sus estrategias efectivamente Pastor dejamos cinco horas de escatología para la siguiente visita a los santos perfecto agradezco a todos ustedes por este tiempo y vamos a terminar con unas palabras finales del Pastor José Manuel Sierra palabras finales y cerramos el programa Pastor si yo me gustaría en estos últimos minutos dirigirme a todos ustedes y decirles que ser cristiano es lo más maravilloso que te puede ocurrir en esta vida no hay rutina no hay monotonía créeme si haces la voluntad de Dios que es lo más sagrado y lo más importante que puedes hacer en esta vida no habrán dos días iguales no tendrás tiempo ni para desanimarte ni para aburrirte ni siquiera para pecar estarás tan activo tan contento y tan involucrado sirviendo al Señor que disfrutarás de la más mínima cosa que hagas para Él y más si tienes el privilegio de poder ganar almas nuevas para Cristo que es lo más maravilloso que puede hacer un cristiano en esta vida te animo a que dobles la guardia a que no te canses a que no mires los defectos de los hombres sino si habéis resucitado con Cristo decía el apóstol Pablo poner la mira en las cosas de arriba no en las de la tierra y así de esa manera no te vas a desanimar nunca ni te vas a derrumbar quisiera también dirigirme a todas las personas nuevas que no conocen a Cristo que se preguntan pero todo esto del evangelio todo esto que es amigo de tal manera Dios te amó que decidió humanarse encarnarse venir a este mundo morir en una cruz para que supieras en cualquier momento de tu vida en cualquier situación en la que te encuentres que hay un Dios que te ama que nunca te va a abandonar padre y madre te podrán abandonar tu marido te podrá engañar tu esposa tus hijos te podrán defraudar lo que quieras pero el Señor es fiel te ama y estará contigo todos los días hasta el fin del mundo te animo a que en este momento donde quiera que te encuentres abras tu corazón y le digas Señor perdóname porque no hay hombre no hay reverendo no hay sacerdote no hay hombre sobre la faz de la tierra que te puedan perdonar los pecados sino solamente el Dios el creador del universo el que te amó y te amará siempre ven a él entregale tu vida y que el Señor les bendiga a todos ustedes y oren mucho por nosotros para que podamos cumplir con esta gran comisión esta gran responsabilidad que el Señor ha puesto sobre nuestros hombros que estamos contentísimos pero entendemos que necesitamos el apoyo de todo el pueblo cristiano queridos hermanos Dios les bendiga Pastor José una bendición enorme haber podido estar con usted en sus estudios y les animo a que puedan seguir toda la programación de este canal de One Vision que va a ser de tremenda bendición para sus vidas y no se van a arrepentir nunca de ello Dios les bendiga Dios les bendiga y a usted como siempre también el Pastor José Manuel Sierra el Pastor Manolo y un servidor le damos las gracias por habernos acompañado en este tiempo Dios les bendiga Amén y la verdad y la verdad la verdad